La educación en Puebla será más inclusiva con la actualización y sensibilización de los docentes de educación especial. El gran reto será ampliar la infraestructura del 60 al 100%. En el 2012 se incrementó el impacto llegando a 4.000 docentes a través de talleres, conferencias magistrales y paneles de experiencia. Este año estamos focalizando nuestro esfuerzo en 2.000 maestros de educación preescolar, primaria, primaria indígena y especial. Al respecto, la presidenta del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, informó que de acuerdo a datos del Inegi, 2010 en Puebla existen 27.000 niños de 0 a 14 años que tienen barreras para realizar las actividades de la vida diaria, como lo es el estudiar. Lo cual representa el 9.4% de la población con discapacidad y el 1.5% del total de los niños del Estado. Asimismo, este censo nos muestra que la discapacidad más frecuente en los menores se relaciona con la dificultad para hablar, con un 30.5%. Seguida de las limitaciones para moverse, ver, limitación mental, poner atención, escuchar y atender su cuidado personal. Sin duda, estos indicadores nos proyectan la importancia de emprender acciones conjuntas para atender a este sector vulnerable de nuestra sociedad, ya que de igual forma que el resto de la población tienen el derecho de recibir una educación de calidad que les permita una adecuada integración social. Así se dio a conocer durante la inauguración del tercer encuentro de educación inclusiva que organizó la Secretaría de Educación Pública, en el que participaron 2.000 docentes de preescolar, primaria, educación indígena, secundarias técnicas e instituciones formadoras de educación especial. Yo creo que hoy tenemos un gran compromiso, sumar nuestros esfuerzos, pero sobre todo ser más sensibles, tener calidad humana, más allá de la profesión que tengamos. Este foro permitirá favorecer la creación de acciones en torno a la educación inclusiva, eliminar brechas que interfieren en el aprendizaje de los alumnos de educación especial. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.